Pretende ver la manera en la que las emociones pueden influir sobre el rendimiento académico, sobre el aprendizaje, emociones tanto a nivel básico, en este caso he elegido la emoción miedo por un interés puramente personal, como después a la hora de manejar esas emociones, es decir, las habilidades emocionales que se conocen popularmente como inteligencia emocional. Y todo eso, qué influencia puede tener en el rendimiento, ¿vale? El rendimiento académico son, al final, en este caso he elegido las calificaciones que tienen los alumnos, ¿no? Y después esto, que es una realidad muy investigada en distintos ámbitos, aplicarla a nuestro contexto, ¿no? A la ciudad de Ceuta, donde ese contexto multicultural es lo que es verdaderamente significativo de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.